Nos salen de esta casa y nos dicen que por qué estamos sumando aquí también, rockero. Mira, con que no llegue el preciso y nos diga, ¿por qué están en Mexicali a ir filmando? Ah, y tú, Cárdenas, ¿qué opinión tienes sobre esto? Mira, yo creo que es un poco de invasión a propiedad ajena, tiene razón la señora, pero pues, como dice el rockero, con que no llegue el preciso a decirnos... Pero, o sea, si estuviéramos grabando a detalle, yo sí les doy la razón, estamos grabando a calle. ¿No viste la payasada que dijo? O sea, según el artículo 84, en el código 3... Capítulo 3, oye, détermelo, 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 dale un cachetadón. Bueno, ya con eso, tío. No, no, es que sí es cierto, cuando tú estás filmando cosas dentro de la casa, pues se puede ver que tienes tu videíto, que tienes que acargar, pero oye, estamos viendo la casa que no la tenías ni bien pintada, pues también no te pongas de payaso. Bueno, yo creo que debe haber sido eso, que no estaba bien pintada la casa, la señora le dio pena. No, me hubiera dicho que le compramos una de esas de la com... ¡Examen! ¡De la com... pintura! ¡Esa! Bueno, ustedes somos los reyes de la fiesta de aquí la fiesta. ¡Nunca termina!